Hola chicos, entonces iniciamos nuestra última temática y tiene que ver con la ética y el entrenador. Este personaje pues importante dentro de la sociedad y que ustedes más adelante pues se verán inmersos en este papel. Entonces tenemos que el conocimiento, los principios y las normas de la moral brindan una comprensión correcta al entrenador deportivo para llevar a cabo los objetivos propuestos. Entonces pues miren la grandeza de este ser colectivo con un adecuado comportamiento cotidiano de las mejores cualidades y valores morales sean los que prevalezcan en el cumplimiento teórico práctico de su actividad, lo cual es muy alentador como patrón de conducta hacia los atletas. Entonces si ustedes se dan cuenta pues es un ser integral y que pues tiende a replicarse sus conductas. Pues porque tiene seguidores, porque tiene educandos, pues a su cargo. La primera cualidad que debe cumplir un profesor deportivo es ser ejemplo de conducta ante la vida y que esta actitud se corresponda con los principios ideopolíticos, cierto, de reconocimiento en la sociedad. Bueno, este modelo ético es cubano, por eso de pronto viene en revolución. Los rasgos de la personalidad tienen que estar relacionados con su preparación profesional encaminada a lograr cada vez más, pues esas habilidades, cierto. Este modelo teórico, este modelo propuesto, dice que a pesar de que hay ciertas individualidades en cada uno de nosotros, pues debemos prevalecer esas normas, un poco leyes o la normatividad misma, ¿sí? Implícita en ese personaje, cierto. Y también pues unas habilidades psicopedagógicas, porque en cierto modo, pues, es ejemplo. Bueno, entonces tenemos que nuestro entrenador, pues es un ser que debe tener, pues, implícito dentro y muy marcado en su espíritu, dice acá, el afán de superación, ¿cierto? Y también, pues, radica un rol fundamental dentro de ese desarrollo cultural y que está inmerso también en la enseñanza, ¿cierto? Entonces, estos tres aspectos son rotundamente importantes dentro de la esencialidad de este personaje, ¿listo? Y este personaje tiene tres características específicas, entonces, la autonomía, la creatividad y el diálogo, ¿cierto? La autonomía, ¿por qué? Porque expresa en la libertad de gobernar con conocimiento de causa todo el proceso de preparación de su equipo, pues, para empeños mayores, reconocimiento, ¿cierto? También de su nivel profesional, ¿sí? Para trabajar las teorías, las leyes, los principios, ¿cierto? No está basado solo en su experiencia, ¿no? Porque, pues, para eso tiene una preparación profesional. A lo largo de todo el proceso de entrenamiento deportivo y en las cuales no puede, no quede lugar de cuestionamiento por los resultados alcanzados, debe ser esta la persona que mayor conocimiento tenga sobre las características de su equipo para encaminar correctamente la preparación macro. Entonces, fíjense que no es solo, de pronto ustedes que están inmersos en lo táctico, en lo técnico, en lo físico, no, sino que ustedes están desarrollando también y están incursionando y aplicando todo este conocimiento para seres que se van a, pues, expresar en ese mundo exterior, ¿sí? Y que se llama sociedad. Tenemos la creatividad, que es fundamental en el proceso de entrenamiento deportivo. Es un medio que viabiliza y enriquece, dejando atrás los métodos rígidos y dogmáticos que entorpecen el avance de los atletas y el propio enriquecimiento del deporte, ¿cierto? Entonces, es una de las características de nuestro personaje, nuestro entrenador, y que tiene que ver con ese seguimiento, ¿sí? Argo, de que las personas, bueno, de que sus atletas, sus deportistas no se desmotiven. Pero el entrenador también tiene impacto sobre los otros sistemas que se ven inmersos en el deporte. Los profesores deportivos, en este sentido, tienen que ser audaces, pues, esta esfera defensiva es muy rechazada por los atletas. Sí, ese personaje, ese liderazgo, a veces, no es entendida dentro del ejercicio mismo. Entonces, pues, así como tiene aceptación, también tiene rechazo. La dosis deben ser sistemáticas, pero variadas, utilizando diferentes esquemas motivacionales, ¿sí? Entonces, tenemos que estar inmersos en la motivación. Y, por último, el diálogo, ¿sí? Y debe desarrollarse en un ambiente abierto, afectivo, donde se aporten ideas y líneas de trabajo favorables, elaboración de proyectos, planes y actividades que reúnen, pues, el conocimiento y el entendimiento, ¿cierto? Entonces, son tres características, tres valores que definen nuestro entrenador. Entonces, digamos que, ¿en qué está encaminado la caracterización del entrenador? Primero, en que debe ser una persona crítica y autocrítica, ¿cierto? Son ciertas cualidades que enriquecen, pues, esa relación de enseñanza-aprendizaje hacia, pues, a sus deportistas, ¿no? Y una preparación científico-técnica, ¿sí? Entonces, pues, tiene una preparación profesional, ¿sí? Encaminada, que también, pues, va a ser muy pedagógico, ¿cierto? Y de corte pedagógico. Bueno, vamos a tener en cuenta que dentro de su formación, ¿cierto? Debe estar, pues, implícito la actualización constante, ¿sí? De las filosofías que están actualmente, pues, enfatizadas en el mundo del deporte, ¿cierto? Crea un sentido de seguridad que beneficie la confianza de los atletas hacia su profesor deportivo. Entonces, eso también crea ese clima de confianza y ese clima un poco organizacional dentro de este eje deportivo. A medida que el proceso del entrenamiento deportivo van corroborando los avances individuales y colectivos. Entonces, debe estar constantemente haciendo retroalimentación, ¿cierto? Así como los resultados satisfactorios en competencias de control con otros equipos de la categoría o superiores a ellos, ¿cierto? Entonces, es una habilidad constante. Bueno, tenemos que muchas de las conductas y comportamientos se replican. Entonces, es una persona que debe tener un modo correcto de expresarse, un modo correcto de comportarse, incluso de vestirse, ¿cierto? Debe tener una actividad correcta porque se replica, ¿cierto? Entonces, es la asistencia, la puntualidad, tener una buena conducta, ¿sí? Tener buenos principios, convicciones. Entonces, dice acá, que lo hagan acreedor de una alta valoración social de estos atletas, ¿cierto? Hay que darle reconocimiento y del colectivo en general, materializándose su sentido de responsabilidad y el amor que profesa por ambos, tanto por su atleta como por el deporte mismo. Bueno, entonces, hay que reconocer, ¿cierto? Que este profesor deportivo, como le llaman acá, el entrenador, tiene ciertas tareas específicas, ¿cierto? Y debe comprobar el cumplimiento de las mismas. ¿A través de qué? Resultados, positivos o negativos, ¿cierto? Porque es a través de donde se estima, ¿sí? O se da cuenta de su labor misma. Bueno. El entrenador es una influencia positiva. Completamente, ¿cierto? Y hace parte también de las sesiones de entrenamiento. O sea, no solo es dirigir, sino también entrenar con el equipo, ¿cierto? Manejar una comunicación efectiva y educativa. Entonces, ese es el componente pedagógico que nos muestra. Bueno. ¿Qué tenemos en cuenta acá? El reconocimiento de estos motivos personales, intereses individuales y sociales, como también de las necesidades del atleta, constituyen un instrumento importante de su actividad, ¿cierto? Entonces, él no solo dentro de su actuar individual, ¿sí? Como directivo, trabaja como sociedad, trabaja como grupo, ¿cierto? Entonces, la toma de decisiones que tiene, pues, a cargo, trabaja sobre un colectivo. Dice, no debe abandonar al dar cumplimiento a través del colectivo a las acciones educativas, encauzándolas en el desarrollo, transformación y educación del jugador, aquí a través de las normas morales que fortalecen su conducta, ¿cierto? Entonces, completamente no debe abandonar esos intereses colectivos. Y por último, activa las cualidades volitivas de la personalidad. Los prepara para que puedan cumplir satisfactoriamente las tareas docentes, productivas, patrióticas y deportivas en sí. Bueno, bueno, esto está un poco encaminado al área escolar, ¿sí? Toda esta organización escolar que desarrolla el profesor deportivo en sus actividades cotidianas propicia que él pueda demostrar su justeza y honestidad. Entonces, son dos valores importantes, ¿cierto? Lo escolar, pues, digamos que haciendo referencia a lo pedagógico, ¿no? Siendo enérgico ante situaciones tales como el individualismo, ¿sí? La inmodestia, el egoísmo, entre otras manifestaciones que se puedan dar. Entonces, a veces vemos a los entrenadores un poco ensimismados. Pero, pues, ellos tienen otro tipo de formación. Atienden a otras situaciones específicas. Bueno, entendiendo un poco en esa relación, vamos a atender a la diferencia entre ética, ética profesional y la moral misma. Entonces, la ética tiene carácter universal, ¿cierto? Es lo que nos engloba en completo. Versa sobre el hombre. La sociedad. Es un reflejo mediático, mediato, lógico y sistematizado. ¿Cierto? Nosotros habíamos visto que, pues, es una corriente filosófica. Incluso data desde la filosofía, ¿sí? De la epistemia. De la ética profesional. Tiene carácter particular. Versa sobre una actividad o profesión específica. Y es el reflejo mediato, ¿cierto? Y es lo que caracteriza nuestro entrenador, ¿cierto? Y, por último, tenemos la moral, un poco más individual, ¿no? Y también se da, pues, a nivel grupal. Cuando actamos en un área específico, que es el deporte, ¿no? Y es un reflejo de lo inmediato. Bueno. Cuando se habla de la ética pedagógica del entrenador deportivo, se refiere a las exigencias morales que debe cumplir este pedagogo. Las cuales se concretan en su actitud ante el proceso de entrenamiento deportivo, ¿sí? Que es el trabajo que realiza, que es su profesión misma. Su actitud ante los atletas, a los cuales instruye y educa. Y, por último, y que es importante y que viene al caso dentro de la sociología del deporte, es su actitud ante la sociedad en que vive. ¿Cierto? Bueno. Entonces, acá en específico, la actitud moral del entrenador ante su trabajo. Requiere que sienta amor por la actividad tan especializada que realiza y que en su nivel de exigencia sea elevado. Primeramente para con él y después para con sus atletas. ¿Cierto? También tiene o se identifica dentro de esta relación la actitud moral ante los atletas. ¿Sí? Y se manifiesta en todas las actividades que desarrollen en común. En los entrenamientos, competencias y fuera del área de entrenamiento. ¿Cierto? Y, pues, ayuda a que se establezcan, pues, relaciones un poco más estrechas. Siempre dando cumplimiento a los objetivos. Y la actitud moral ante la sociedad. Entonces, se alcanza no solo por la imagen que el entrenador forma a sus atletas, sino también el colectivo de entrenadores que se relacionan con él. ¿Cierto? Entonces, una relación más de par con los padres de los deportistas, incluso. ¿Cierto? Tenemos que la ética del entrenador conjuntamente y concluyendo con la efectividad que en su deporte tenga el atleta o equipo deportivo en el cumplimiento de las tareas de entrenamiento, incrementa la autoridad del entrenador. ¿Cierto? Eso también le da seguridad y retroalimenta esas relaciones. Puede ser inversa. Es decir, si las tareas cumplidas no son efectivas, estando esto determinado por violarse aspectos éticos, pedagóricos. ¿Cierto? Cuando los resultados no se dan. Y, por último, tenemos acá el grado de autoridad de los entrenadores ante los atletas. Esto se puede determinar, entre otros, por los siguientes criterios. Entonces, primero, cuando la palabra del entrenador representa para los deportistas de ley. Cuando la valoración del entrenador es lo más importante para el deportista. Cuando los deportistas trabajan a gusto con el entrenador. ¿Cierto? Y cuando los deportistas deseen ser igual a su entrenador. ¿Cierto? Y, pues, todo encaminado a las características éticas y morales. ¿Cierto? Que este agente del deporte se puede estar, pues, inmerso. ¿Cierto? Y cómo, pues, a través de él se generan cambios en la sociedad. Se generan réplicas de sus comportamientos. O rechazo. O, así mismo, pues, su aceptación. Bueno, es un agente más totalmente importante dentro del análisis de la sociología del deporte.